El libro de Euteronomio Nuevamente nos encontramos frente al comienzo de un nuevo libro, el libro de Euteronomio, Sefer Tvarim, con la parayá que lleva, por supuesto, su nombre. Este es el último libro de la Torá. Ahora, en realidad, sobre el final del libro anterior, del libro de Midbar, parecía ya que los hijos de Israel estaban a punto de entrar, pero según la tradición, Moshe quería dejar un mensaje, un mensaje profundo, extenso, a los hijos de Israel antes de que éstos entren en la tierra prometida. Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los que están a punto de entrar nunca estuvieron en Egipto. La mayoría tampoco estuvo, en realidad, en el pacto de Sinai, ya que, como todos recordamos, Dios había castigado al pueblo por su terquedad y falta de confianza en Dios al no querer salir a la conquista de la tierra prometida, y bueno, ellos quedaron errando en el desierto por 40 años. Entonces, el mensaje que se iba a dar a Dios, igual que ocurrió en Parashat Mitzabim, cuando se hace el pacto con los hijos de aquellos que habían sobrevivido, aquí Moshe se toma más tiempo y hace un raconto con el pueblo, como dije recién, siendo que muchos no habían estado en la historia que él contaba, y él pareciera como si lo que quisiera es que aquellos que entraran en la tierra prometida tuvieran presente todo lo vivido. Es como que Moshe imagina al pueblo de Israel de una manera, como si fuese un quantum eterno, donde de pronto generaciones que ya no están más son parte de nuestra propia historia y nosotros pertenecemos a esa historia aunque no la hayamos vivida. Esta es una característica muy particular del ser judío y de la tradición judía. Sentir que somos continuadores de un pasado y que nuestros hijos, aunque estos todavía no estuvieran con nosotros, los serán en el futuro. Entonces, quizás como si fuera una demanda ética en el cual el pueblo judío tiene que aprender a vivir en función de su propia tradición, en función de sus propios mandamientos, de las órdenes y de las consignas éticas que recibió por parte de Dios y por parte de sus mayores y transitar por esos caminos para que así a su vez ellos puedan enseñar a sus hijos a seguir con esa tradición. De ahí el concepto de mesorá en hebreo, que viene del imsor, de transmitir. Pero concretamente, cuando los hijos de Israel están reunidos, Moshe toma la palabra al principio del libro de Deuteronomio y él les dice a los hijos de Israel, bueno, Dios había planteado el hecho de que, bueno, comencemos a transitar para poder llegar a la tierra prometida. En un momento dado, él les dice, mirad, yo he dado la tierra a vuestra presencia, ¿no es cierto? Entrad y poseed la tierra que Adonai juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a sus simientes después de ellos. Y entonces, vayan y conquisten la tierra. O sea, vayan, es como que, digamos, algo que había ocurrido antes, Moshe lo está repitiendo nuevamente para que las generaciones nuevas no escuchen y que ellos mismos se sientan portadores de la consigna de antes. Ahora, Moshe no se limita cuando él va a narrar lo que Dios había dicho antes, no se limita a eso, se limita inclusive a las dificultades que él tuvo. Entonces, de pronto, mientras que por un lado les dice, vayan y posean la tierra y tenganla y sigan adelante con ella, les dice, bueno, y además les quiero contar que yo tuve dificultades, que de pronto al principio no pude manejarme bien con el pueblo y que necesité ayuda. Y ustedes me dijeron que hago muy bien en pedir ayuda para poder organizar al pueblo. Es como que, es como si quisiera instalar una memoria colectiva para que los hijos de Israel finalmente puedan tomar esa herencia y seguir adelante. Cuando él explica que él solo no podía llevar al pueblo, historia que nosotros ya conocemos en otras partes de la Torah, él dice, bueno, he elegido jueces entre las personas más sabias, entre las personas más idóneas entre ustedes, y cuando menciona esto de los jueces, de pronto aprovecha y salta a un principio ético y le dice al pueblo, por eso cuando tengan jueces, juzguen a las personas por sus propios méritos, no porque sean poderosas o porque sean débiles. Y se pregunta, ¿pero qué tiene que ver el tema de las conquistas anteriores, el tema de asesores para organizar al pueblo y el principio de jurisprudencia de cómo juzgar una persona a la otra? Sí, en primera instancia no tiene que ver, pero en lo que sí tiene que ver es que Moshe quiere desplegar toda la historia vivida para que se transforme en una memoria popular y nacional del pueblo de Israel y que sobre las alas de esa memoria él pueda seguir transitando. Y yo francamente a veces me quedo pensando con esto, que muchas veces en el transitar de nuestra vida o en la gestión que hagamos en nuestros trabajos o en nuestras responsabilidades a veces es bueno recordar de dónde venimos recordar quiénes somos o recordar por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo cuál es el sentido de lo que hacemos tal vez algún día descubramos que estamos absolutamente comprometidos con algo que realmente no nos corresponde o que quizás pensamos en un principio que caracterizaba nuestra energía o que estaba inserta en nuestra energía o en nuestras formas de ver las cosas y que tal vez no lo es. Cuando de pronto se cuenta la historia entonces los hijos dicen yo no lo viví pero ahora entiendo por qué por qué tengo este mandato por qué tengo que actuar así por qué, de dónde viene cuando uno sabe de dónde viene sabe a dónde va, es parte de la cultura popular entonces se le va a pedir al pueblo judío que conquiste una tierra y tienen que saber de dónde viene tienen que saber de Abraham, de Yitzhak y Yaacov y de los pactos que tuvo con Dios el saber todo eso y identificarse con todo eso y entender los motivos de todo eso te va a dar energía para poder sobrellevar dificultades que puedan venir más adelante aunque vos no hayas sido protagonista de ese evento pero lo tenés insertado en tu corazón en tu alma y entonces se transforma en un valor propio hay un principio en la Gada que todos van a recordar muchos de ustedes seguramente van a recordar que dice cada generación cada uno tiene que verse a sí mismo como si él hubiera salido de Egipto al principio yo recuerdo siendo muy joven que decía pero es imposible ¿cómo voy a identificarme yo con eso? y cuando fui creciendo como que comencé a entender que en definitiva el pasado mío donde están mis antepasados y mis padres y mis abuelos y mis abuelos que ya no conocí y mis tatarabuelos que ya para atrás no conocí de pronto me di cuenta que yo soy producto de ellos y que la historia de ellos sí me compromete a mí y que las cosas que tengo que cuidar respecto de mi propia identidad y de las cosas que me rodean y del Estado de Israel y de la manutención y sustentación de la tradición judía tiene que ver con el mandato de ellos de lo que ellos vivieron y de lo que yo tengo que rescatar para mí en la transmisión de mis hijos el libro de Autronomio en sus primeros capítulos lo que hace es eso le pide al pueblo que se organice en tanto pueblo y a su vez que tenga presente hacia dónde van y por qué con quiénes están y por qué y qué es lo que deben hacer y por qué ojalá que cuando caminemos por nuestras vidas y nuestros hijos nos continúen podamos eventualmente tener esto presente Shabbat Shalom Le Kul Ha